La tormenta está cerca. Espero que Ranger L.B. ya esté en el edificio. Mejor lo llamaré para preguntarle. Adelante, Ranger L.B. Sí, adelante, Ranger Aaron. Hola, dime, ¿ya estás en el centro de control para vernos como te dije? No, aún no, lo olvidé. Jugaba con el nuevo auto a control remoto que me dieron. Estaré allá en un minuto. Bueno, pero date prisa, no te entretengas. Nos vemos allí pronto. Tenemos que distribuir el alimento a los dinosaurios porque se acerca una gran tormenta. ¡Date prisa! El viento está helado. Vámonos. Hace demasiado viento. Y parece que va a aumentar en cualquier momento. Los dinosaurios no van a estar contentos con esto. Hace frío. Veo el nuevo centro de control. Creo que ya vi a Ranger L.B. Hola, Ranger L.B. Qué bien que lograste llegar. Llegamos justo a tiempo. Se acerca una gran tormenta invernal. Habrá nieve, viento y hielo. Eso podría ser terrible para los dinosaurios. Sí. Debemos poner la comida en esta hielera y distribuirla a los dinosaurios antes de que comience la tormenta para que no mueran de hambre. Espera un momento. La puerta está abierta. ¿Tú dejaste la puerta abierta? No. ¿Cómo se abrió? No lo sé. Está bien. Tal vez no sea nada. Hay que entrar y nos cercioramos. Ten mucho cuidado. Lento y seguro. Yo te cubro la espalda, ¿está bien? No cierres la puerta. No. Dime. ¿Ves algo? No, todavía no. Hace mucho calor aquí. Haremos esto. Hay que quitarnos la chamarra. Sí. Ahora revisemos que todo esté en orden. Está bien. ¿Qué es eso, L.B.? Es mi caja fortaleza. La construí el otro día. ¿Tu caja fortaleza? Sí. Oye, está increíble. Un minuto. El otro día, ¿tú dejaste la puerta trasera abierta, L.B.? Nah. De acuerdo. Esa es una excelente caja fuerte, de hecho. ¡Se movió! Sí. Yo también lo vi. ¿Qué? ¡Se movió de nuevo! Creo que hay algo ahí dentro. Tal vez adentro hay un dinosaurio. Ahora, tenemos que acercarnos para averiguarlo. Debemos prepararnos. Busquemos nuestras armas con dardos tranquilizadores. Vamos. Andando. L.B., mira la nueva mesa de herramientas que instalé en el nuevo centro de control. Cool. Bueno, elige tu arma y tus dardos tranquilizadores. ¿Esa es tu elección? Sí. Excelente. Creo que yo voy a tomar esta que recibiste en Navidad. ¿Está bien? Ok. Preparemos los dardos para estar protegidos. Investiguemos. ¿No necesitamos nuestras botas? Espera un minuto. Uno, dos, tres. ¿Por qué hay tres pares de botas? Son por el nuevo park ranger que contraté. ¿Un nuevo park ranger? ¡Sí! ¿De qué estás hablando, Elvin? ¡Se movió de nuevo! ¡Lo vi! Bueno, controlemos a este dinosaurio, pero me contarás sobre el nuevo integrante más tarde. Rápido, toma una lámpara y vamos a buscar al dinosaurio. Está bien. Quiero esta. ¿Se pone así? ¿Por qué estás tardando tanto? No puedo. Ya está. Lo tengo. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡A trabajar! Tú ve por allá y yo iré por acá. ¡Sí! Prepárate, Elvin. Tú entrarás por ahí y yo por este lado. Así lo atraparemos a la mitad del camino. ¡Hagámoslo! ¡Está bien! No hay mucho espacio. ¡Estoy bien! ¡Lo veo! ¡Allí está! ¡Ahí! ¡No desperdicies los tardos tranquilizantes! ¡Soy yo! ¡Tranquilo! ¡Lo siento! ¡Sigue avanzando! Y yo haré lo mismo y lo atraparemos a la mitad del camino. Está bien. Ahora, entiendo cómo se siente un actor de televisión. Casi pierdo mi lámpara. ¡La tengo! ¡Hagámoslo! ¡Ya casi! ¡Vamos a encontrarnos a mitad del camino! Creo que lo veo ahí abajo. Ok. Tenemos que lograrlo, pero necesito descansar. Ok. ¿En serio? No es por ahí. Tal vez es por aquí. Claro, eso es. Sé que está aquí afuera. ¡Ahí! ¡Mira, ahí está! ¡Oh! ¡Oye! ¡Fallaste de nuevo! ¡Me disparaste en la pierna con un dardo tranquilizante! Ok. Creo que lo perdimos allá adentro. ¿Por qué no vuelves a entrar por aquí? Y yo entraré por allá, ¿ok? Está bien. También. Podríamos cambiar de dirección. Tú ve por aquel extremo y yo entraré por aquí. Está bien. Está bien. No es gracioso, Elby. Tenemos que encontrarlo. Seguro no lo vimos. ¡Ranger, Elby! ¿Puedes verlo? ¿Qué fue eso? Está en el techo. ¡El techo se está moviendo! Es por eso que no lo encontrábamos. ¡Está afuera! Sí. Tenemos que salir y atraparlo. Tú ve por el túnel que está en medio y yo te seguiré y lo atraparemos afuera. Entendido. ¡Aquí estoy! ¿Qué? Déjame salir. ¿Dónde está? ¿Lo ves? ¡No! ¡Ahí está! ¡Sí! Es un raptor bebé. Sí, tienes razón. Yo también lo vi. Bueno, debemos encontrar la forma de atraparlo y llevarlo de regreso con su mamá. ¡Muy bien! ¿Qué podemos usar? ¡Ah! ¡Ese balde es perfecto! ¡Sí! ¿Ves esa manta que está ahí? ¡Sí! Podemos usarla también. Yo correré para agarrarlo. Después cubriré al bebé raptor con ella, lo atraparemos y lo sacaremos de aquí. ¿Entendido? Yo te cubro. Bien, cubre mi espalda. ¿Puedo confiar en ti, verdad? Claro. Bueno, a la cuenta de tres iremos juntos. Bien. ¿Uno? Espera. ¿Avanzamos a las tres? Sí. Bueno. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Se está resistiendo un poco! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Está enojado! ¡Es porque quiere a su mamá! ¡Hay que agarrarlo con cuidado porque muerde! ¡Sí! Tranquilo. Es pequeño, pero agresivo. Entonces, tenemos que pensar en qué hacer con él ahora. Ok. Pues, supongo que su mamá debe estar cerca. Sí. Creo que debemos llevarlo afuera. Voy a ponerlo en ese balde. Ok. Ve a mirar por la ventana. Y fíjate si mamá Raptor está afuera. Lo haré. Me llevaré tu arma con dardos por si acaso. Asegurémonos que su mamá no esté cerca para que no piense que nosotros nos llevamos a su bebé. ¿Entiendes? Entiendo. Voy a ponerlo en el balde. Bien. Estoy listo. ¿Estás listo, pequeño? Hagámoslo. Vamos. ¡Ahora! ¡Es su mamá! ¡La puerta sigue abierta! Aquí voy. ¡Ranger Aron! ¡Ven aquí! ¡Necesito tu ayuda! ¡El Velociraptor intenta entrar! ¡Te necesito, Ranger Aron! ¡Es la mamá Raptor! ¡Voy enseguida, Ranger LV! ¡La aseguraré! ¡Listo! Hará todo por su pequeño. ¡Sí! ¡Wow! Bueno. Obviamente, esa es la mamá Raptor, ¿verdad? ¡Sí! Ella está buscando al bebé que tenemos allá. Tenemos que idear un plan para llevar al bebé de vuelta y salir de aquí sin que nos coma. ¡Hagámoslo! Ay, acabas de pisarme. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una idea. ¿Cuál? Tal vez podamos tomar al Velociraptor y llevarlo con su mamá por aquella puerta. Buena idea. Y luego volvemos aquí y corremos hasta la camioneta. Ajá. Ese plan es perfecto. Escucha. Agarraré al bebé y lo llevaré a la parte trasera del centro de control. Sí. Y yo vigilaré y te avisaré cuando venga la mamá. Excelente. Es buena idea. ¡Hazlo ya! No hay nada por aquí. Dejaré esto aquí. ¡Windy o Aaron! ¡Apúrate! La Velociraptor va por ti. Está por nevar. Hay que irnos. ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? Sí. ¿En serio? Entonces, hay que abrigarnos y salir. Sí, pero ¿qué pasará con la comida de los dinosaurios? Es cierto. Pero después de todo, creo que los dinosaurios pueden resolverlo solos, ¿verdad? Está bien. ¿Qué estamos esperando? ¡Vámonos! Creo que ya se fue. Sí. Salgamos. ¿Tienes tus llaves? Déjame revisar. Ya está nevando. ¡Adiós! Esta va a ser una tormenta terrible, Elby. Sí. Seguro los dinosaurios van a estar bien. Creo que sí. Listo. Shh. Vámonos. Cuidado. ¿Qué fue eso? ¡El velociraptor! ¡Está de regreso! ¡Corre! Ok. ¡Abre la camioneta! ¡Listo! ¡Sube! ¡Deprisa! Ponte el cinturón de seguridad. ¡Ah! ¡Hola, amigos! Den clic en la carita sonriente de Toy Lab TV para suscribirse y descubrir nuevos videos. También pueden dar clic en las imágenes para ver más videos divertidos. ¡No olviden darle like a este video! ¡Llegamos, Ranger Elby! Debemos revisar el parque y asegurarnos que los dinosaurios hayan superado la tormenta de nieve. Toda la nieve se ha derretido, al menos la mayor parte. Tú... La puerta está abierta de nuevo. ¡Sí! Escucha, quiero que tengas lista tu pistola de dardos. Tú voy a revisar el centro de control y yo veré si las tuberías están congeladas, ¿ok? Ok. ¡Andando! No hay nada aquí. Oigan. Se comieron todo excepto este pequeño tomate. ¡Ya están alcanzándome! ¡Debo salir! ¡Oh! ¡Wow! ¡Huevos de dinosaurio! Es el primero que he visto. Tengo que salir de aquí. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Cada vez están más cerca! ¡Oh! 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 No. Realmente no está congelada. ¿Será el nuevo ranger que contraté? ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Sí! ¡La puerta! ¡Hola, Ranger J! ¡Ranger LV! Oye, no vas a creer lo que me sucedió afuera. ¿Qué? Fui perseguida por un Triceratops. ¡No puede ser! Y vi tres huevos gigantescos. Estaban en la nieve enterrados. ¡Oh, no! Mejor llamo al ranger Aaron. Responde, ranger Aaron. Sí, adelante. Escucha, hay algunos huevos justo afuera del centro de control. Y hay demasiada nieve. ¡Guau! ¿Huevos en un banco de nieve? Eso no es bueno. Podrían estar congelados. Alguien debe buscarlos enseguida. Sí, creo que deberías adelantarte e ir a buscarlos. Espera, ¿por qué debo ir yo? ¿Por qué no tú o la Ranger J van por ellos? Bueno, porque no pienso correr ningún riesgo. Iré a buscarlos de inmediato. Ahora yo tengo que hacer todo en el campo. Ok. Cambio y fuera. Ranger LV. Supongo que será por ahí, porque no creo que sea por allá. Bueno, veré si puedo encontrarlos. Oye, Ranger LV, ¿qué es todo esto? Es mi caja fortaleza que estaba construyendo el otro día. ¿Caja fortaleza? Increíble. ¿Y para qué la usas? Para entrenar con los dardos tranquilizantes. ¡Qué cool! ¿Dardos tranquilizantes? Oye, hablando de dardos tranquilizantes, ¿en dónde está la pistola de dardos que te di? La que me diste, la dejé afuera. Cuando el Triceratops me estaba persiguiendo, iré a buscarla. ¿Sí? Quédate aquí. Yo no creo que haya huevos aquí. Ni siquiera queda nieve. Toda se derritió. Un momento. Creo que veo algo de nieve. Tal vez sea ahí. Iré a revisar. Eso es un antirex. No debería oír a un antirex tan cerca. Mejor encuentro esos huevos y me voy. ¡Esos son! ¡Oh, guau! Son enormes estos huevos de dinosaurio. Apuesto a que están muy fríos. Tomaré su temperatura. Sacaré el termómetro. Muy bien. Veamos. ¡Uy! Eso es demasiado frío para un huevo de dinosaurio. ¡Oh! Este está aún más frío. ¡Ay, no! Esto no es bueno. Se congelarán y nunca saldrán del cascarón. Voy a llevarlos al centro de control. ¿Me escuchas, Ranger L.B.? ¡Uf! Adelante, Ranger Aaron. Sí. Encontré los huevos de los que hablaba la Ranger Jane. Están en la nieve y están muy fríos. Debemos calentarlos. Tienes que encender la incubadora de inmediato y los llevaré allá. ¡Sí! Voy a hacerlo enseguida. ¡Oh! ¡Wow! Muy bien. Veamos. Tomaré este primero. Eso es. Con cuidado. No quiero romperlos. Tratamos de salvarlos. Así. Eso es. Ya está. ¿Fue el T-Rex otra vez? Tengo que salir de aquí. Listo. Pesa. Ok. Eso es. Cubierto. Cálido y acogedor. Oye. Creo que... Voy a preguntarle a la... Ranger Jane si puede conseguir tallos secos. Responde, Ranger Jane. Adelante. ¿Puedes traerme un poco de tallos secos? Los encuentras en el campo donde deambula el Apatosaurus. Intentaré. Buscaré ahí. Ok. Voy a acomodar esto aquí y esto aquí. Listo. ¿En dónde estará? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Es enorme! Ningún dinosaurio se va a meter conmigo ahora. No puedo esperar para mostrarles. ¡Ay, no! ¿Esto es todo lo que llevo? Tardaré todo el día. ¡Oh! ¡Un bebé Apatosaurus! Tengo una idea. Aquí tienes. Cómelo. ¡Oh! ¡Qué lindo! Oye, ¿y tu mami? Tal vez sea bueno que no esté aquí su madre. No creo que quiera verme cerca. Muy bien. Ya casi llego. Escuchen. Ese T-Rex está muy cerca. Será mejor que regrese al centro de control. ¡T-Rex! ¡Me ocultaré! Es un buen lugar. ¡Ahí viene! T-Rex! ¡Tengo que ir! ¡Otra parte! ¡Ah! No puede ser. Eso no es bueno. Es una caída larga. ¡El T-Rex está de regreso! Está atrapado. Debo salir de aquí antes de que T-Rex decida asaltar esta grieta. ¡Eso es! ¡Hola, Ranger Jay! ¡Hola! ¿Conseguiste los tallos secos? Oh, y la pistola de dardos tranquilizantes. Sí. Tendremos que colocarla. ¿Lo vas a hacer tú? Sí. Es una gran incubadora la que tienes ahí. Gracias. Acómoda. Ya casi está lista. Excelente. Será muy acogedora. Haré un pequeño hueco aquí. Se ve fantástica. Escucha, quiero abrir esto y probarlo en el fuerte. ¿Quieres ayudarme? Sí. Entonces hay que abrirlo. Eso es. Eso es. Ok. ¿Está lista, Ranger Jay? ¿Ya estás listo? Listo. ¿Lo quieres probar? Así es. Este es el objetivo. ¿Estás preparado? Lo estoy. Ahora, adelante. ¡Claro! Ahora déjame a mí. Tú sosténme esto. El marcador. Ok. Aquí voy. Observa cómo lo hago. Estoy lista. ¿Qué? Adelante, Ranger Aaron. Estoy atrapado. Tengo los huevos, pero hay un T-Rex intentando cazarme. Estoy entre una grieta y un acantilado muy grande. Y no tengo a dónde ir más que abajo. ¡Necesito ayuda! ¡Oh, no! ¡No! Descuida, yo iré. Tengo el equipo para hacerlo. Iré allá. ¡No, Ranger Jay! ¡No lo hagas! ¡No estás entrenado para ir! Tengo una idea. Este árbol funcionará. Eso es. Rangers que nos ven en casa, nunca intenten esto. ¿Ok? Eso es. Siempre funcionan las técnicas. Lo haré distinto. Está lista. Mi mochila. Y mi pistola. ¡Ay, no! Ahí voy. Ok. Eso es. Es un momento emocionante. ¡Oh! 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 ¡Se me cayó el walkie-talkie! Ups. Iré a buscarlo. ¡Oh! 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 Mira eso. ¡King, Adrian, Paul! Ten mucho cuidado de no pisar la lava. ¡Oh! ¡K gota los auros! ¡Oh! 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 Huevos de dinosaurio híbrido en todo el parque. Creo que el Dino Master está aquí, en el parque. ¿Ves el huevo? ¡Está por allá! ¿Qué es eso? ¡Un T-Rex! Ranger L.B., vinimos a Gulliver's Kingdom porque me dieron un mensaje misterioso sobre huevos de dinosaurio. ¿Quieres ir adentro y ver qué encontramos? ¡Claro! ¡Vayamos! ¡Wow, Ranger Aaron! ¡Es el mundo perdido! Esta es la zona del parque en la que más cerca estaremos de los dinosaurios. ¿Qué pasa? Espérame, llaman. Veamos quién es. ¡Es un mensaje del Dino Master! ¿Y otra vez él? Me dijeron que había un mensaje misterioso del Dino Master y supongo que se referían a este, ¿no lo crees? ¡Sí! Escuchemos lo que dice. Soy el Dino Master. Es él. Ya vi. Escondí tres huevos de dinosaurio híbrido en todo el parque. ¿Híbrido? Tendrán que encontrarlos antes de que se abran. La primera pista es... Si tus pies no están en el suelo, podrás ver uno de los huevos. ¿Qué? Ok. Si tus pies no están en el suelo, podrás ver uno de los huevos. Pensemos. Pon... Pon tu pie... Ya no están en el suelo. Ya no puedo. ¿Nada? A ver si... Con el otro... Los estoy levantando. No, 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 así no es, así no es. No creo que se refiera a eso. ¿Dónde podemos levantar los dos pies? En el teleférico. ¡El teleférico! ¡Exacto! Tienes razón. Vi uno mientras veníamos hacia acá. Sí, debe ser eso. Pero espera. Antes de subir al teleférico, ¿pudiste ver dónde estaba el Dino Master en el video? Parecía que estaba en el mundo perdido. ¡Oh, lo sé! Creo que el Dino Master está aquí en el parque. Ajá. ¡Seamos cuidadosos! Ten lista tu arma de dardos. Ahora, ¡hacia el teleférico, ya! ¡Sí! Creo que este debe ser el lugar. ¡Allí llegamos! La pista decía que si nuestros pies no tocan el suelo, veríamos un huevo. Seguramente veremos el huevo desde el teleférico, ¿eh? Vayamos a formarnos para descubrirlo. ¡Corre! ¡Voy! ¡Wow! Voy a arrancar el B. ¿Ves algún huevo desde aquí? No. Yo tampoco veo. Nada. Pon mucha atención. Dijo que si nuestros pies no tocan el suelo, veremos los huevos. Y no veo nada. Solo veo arbustos. Quiero que sigas buscando. No vimos nada de ida, pero tal vez en el trayecto de regreso sí. A ver. ¡Oh, mira por allá! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¿Sabes qué dinosaurio es ese? Lo veo. Es un pterodáctilo. ¿Un pterodáctilo? Está ahí al lado. ¿Ves el huevo? Sí, lo he sentido. Ahí está. Sí, lo encontramos. Sí, lo veo. Un momento. Seguimos avanzando. Oh, no. Ahora tendremos que acabar el viaje y luego regresar por él, ¿ok? Pero al menos encontramos el primer huevo. ¡Ya sí! ¡Buen trabajo! Prepárate, Ranger LV. Mantente alerta. ¿Dónde está el pterodáctilo? ¿En dónde está? No lo veo. ¡Oh, ahí está! ¡Ya lo vi! ¡Ay, parece como si gritara! Lo sé. Ese dinosaurio da mucho miedo. Eso veo. Ahora sigamos con cuidado. Podría haber trampas. Tal vez el Dino Master pudo haber puesto algunas trampas cerca del huevo. Oye, ¿y en dónde está? ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¿Crees que puedes ir por él? Sí, yo voy. Tráemelo. No te vayas a caer, Ranger LV. ¡Está resbalando! ¡Uy! ¡Casi te caes! Lo tienes. ¿Listo? Oye, ¿qué haces? Indiana Jones me enseñó a hacer esto. ¿Indiana Jones? ¿A qué te refieres? ¡Oh! ¡Oh! Ya veo. Es por si tenía una trampa. Ajá. Perfecto. Déjame verlo. Ah, no era una trampa. Entonces, ven para acá y trae el huevo. ¡Listo! ¡Tenemos el primer huevo! Ok. Al menos este ya no se abrirá en el parque. Perfecto. ¡Shh! Ahora tenemos que encontrar otro. Hay que esperar la siguiente pista. ¿Dónde está? Vamos, por allá. Pero tranquilo. Recuerda las trampas. ¿Dónde crees que esté Ranger LV? No lo sé. Todavía no. ¡El teléfono! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira! ¡Es un mensaje del Dino Master! ¿Qué dice? Seguro nos va a decir la segunda pista. La segunda pista es... Ya ves, te lo dije. Las huellas hay que seguir para el huevo descubrir. Pero caminen con cuidado. Las huellas hay que seguir para el huevo descubrir. Pero pisen... ¿Con cuidado? ¿Con cuidado? Mmm. ¿Sabes qué? Tenemos que buscar unas huellas. Creo que vi unas cuando veníamos. Están por allá. Vamos al centro de control. Y ahora, sigamos las pistas para encontrar el segundo huevo de dinosaurio. ¿Ya viste? Aquí están las huellas. Eso veo. Según el mensaje, las huellas nos guían al huevo. Y son de dinosaurio. ¡Qué miedo! Entonces, si esta es la pista, ¿hacia dónde...? ¿Ya viste? Se dirigen hacia allá. ¿Allá? Sigamos las huellas, ¿te parece? ¡No hay tiempo! ¡Rápido! ¡Oh! Tranquilo. Esta debe ser la parte donde la pista dice pisa con cuidado. Eso creo. Parece que el piso es de lava, ¿no crees? Debemos pisar solo las piedras. ¡Por allá! ¡Es el huevo! ¡Exacto! Y está muy cerca del halosaurus. ¿Quieres ser tú o voy yo? Voy yo. ¿Tú? Dame tu pistola de dardos. Oh, sí. Y el huevo también. Toma. Sí, yo te cuido esto. Ten mucho cuidado de no pisar la lava. Muy bien. ¡Uh! ¡Ya casi! ¡Cuidado, Ranger Elby! Es hacia el otro lado. Oh, sigue ese camino. Mira por dónde caminas. ¡Alto, alto, alto! Sí, muy bien. ¡Uh! Ya casi llegas. ¡Sigue así, sigue así! ¡Excelente! Ahora, toma el huevo. ¡No dejes que el halosaurus te muerda! ¡Lo tienes! Ahora, regresa. ¡No pises la lava! ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Uy! Por poco caes en la lava. ¡Felicidades! ¡Lo lograste! ¡Cool, Ranger! Ya evitamos que dos huevos se abrieran en el parque. Ahora tenemos que volver para escuchar la tercera pista del Dino Master. ¿Te parece? ¿Qué esperas? ¡Wow! ¿Ya viste? ¡Wow! Este es un triceratops. ¡Es gigantesco! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Seguro es la tercera pista! Escuchemos qué dice. Esta es la tercera y última pista. ¡Uy! Esta es la última. Si rápido quieres ir, a un vehículo debes subir. ¿Qué dice? Y así de la bestia no serás el festín. Si rápido quieres ir, a un vehículo debes subir, y así de la bestia no serás el festín. ¿Hay que ir al estacionamiento o adónde? Tiene que ver con un vehículo. ¿Sabes qué? ¡Un Dino Cars! ¡Ya sé! ¡Claro! ¡Dónde encontrar uno! ¡Ven conmigo! ¡Rápido! ¡Sígueme! ¡Ahí están, Ranger LV! ¡Son los Dino Cars! Creo que el último huevo debe estar cerca de este juego. Subamos y echemos un vistazo. Entremos. ¿Quieres el vagón amarillo? ¿Quién va? ¡Yo conduzco! Tú conduces. Entonces yo me siento al lado. Los dejaré aquí abajo. ¿O prefieres que me siente atrás? No. No, mejor recórrete un poco. Es un vagón pequeño. Aunque apenas cabemos. ¿Ya te pusiste el cinturón? Sí. Entonces en marcha. ¿Y? ¡A buscar el huevo! ¡Estoy listo! Oh, mira, dice, cuidado con los dinosaurios. No me dan miedo. Ahí hay varios huevos. Pero no creo que sean los que buscamos. No, no se parecen a los otros que encontramos. Ah, también el cavernícolas aquí adentro. ¡Ya lo vi! ¡Y una pequeña fogata! ¡Iremos! ¡Dinosaurio! ¡Wow! ¡Estás yendo muy rápido! ¡Soy muy bueno! ¡Baja la velocidad! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Oh, un anquilosaurus! ¡Ese de ahí es un anquilosaurus, Ranger Envy! ¡Dinosaurio! ¡Es bastante grande! ¡Y allá hay otro pterodáctilo! ¡Es el mismo que vimos antes! ¡Tienes razón! ¡Oh! ¡Creo que ese de allá es un apatosaurus! ¡Es un brachiosaurus! ¿Un brachiosaurus? ¡No lo creo! ¡Oh, cuidado! ¡Es un carnotauro! ¡El huevo me llevaron! ¡El huevo! ¡Está ahí abajo! ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡El vagón se detuvo! ¡Tenemos que bajarnos! ¡Desabróchame! ¡Yo salgo primero! ¡No puedo salir si estás sobre mí! ¡Sabes qué? ¡Salto primero! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Pasa! ¡Ay, no! ¡Ya se abrió! ¡Ya salió del huevo! El Dino Master nos advirtió que esto pasaría. ¿Ahora qué hacemos? Significa que hay un dinosaurio híbrido suelto en el parque. ¿Y ahora? Tenemos que buscar al dinosaurio antes de que el parque abra mañana y todos los visitantes vuelvan. ¿Dónde? Sería peligroso. Hay que agarrar ese cascarón y llevarlo con nosotros. ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Es la bestia de la que nos advirtió! ¡Ya la vi! ¡La que decía la pista! Entiendo. Dejemos el vagón aquí y hay que llevarnos los huevos. Porque si los dejamos aquí, se abrirán y eso nos traerá muchos problemas. Los tengo. ¡Vámonos, Gringer! ¡Vámonos, Gringer! ¡Wow! ¿Qué? ¡Es un T-Rex! ¿Un T-Rex? Más bien parece un T-Rex. Oye, me gusta ese nombre. Gracias. ¿Eso nació de huevito? Sí, pero ¿cómo creció tan rápido? No tengo idea. Estoy seguro que es el dinosaurio híbrido. Debemos llevarlo al laboratorio para examinarlo. Vale. Con un darbo tranquilizado. Ahora apunta con tu arma. Si se siguen acercando más a mi dinosaurio híbrido, podrían obtener su ADN. ¡Sí, T-Rex, Master! ¡Oh, es cierto! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Desapareció el T-Rex! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Rápido! ¡Vamos por él! Oye, ¿qué? ¿A dónde se fue? ¿A dónde fue? ¡Desapareció! ¡Ay! ¡Se nos escapó otra vez! ¡Ay, estuvimos tan cerca! Pero al menos tenemos los huevos de dinosaurio. Y el T-Rex ya no está aquí. Entonces, volvamos al centro de control. ¡Andando! ¡Por supuesto! ¡Este parque ya está a salvo! ¡Hay que irnos! ¡Por fin! ¡Llejamos a la tierra de Gulliver! ¡Parque y Granja Dinosaurio! ¡Qué suerte venir desde tan lejos y encontrarnos con este parque jurásico! ¿No lo crees? ¡Sí! Ahora podemos entrar y ver qué clase de dinosaurios queremos tener en nuestro parque. ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos a visitarlo! ¡Sí! ¡Ahí está la torre de control de Mundo Perdido! ¡Sí! ¡Subamos! ¡Creo que sí deberíamos subir! ¡Wow! ¡Podemos ver todo desde aquí arriba! ¡Sí! Ahora decidamos qué dinosaurios queremos conocer primero. Ok. ¿Qué tal si empezamos con el campo de entrenamiento? Eso se ve... ¡Oh! ¡Mira el dinosaurio que está allá! ¡Vamos a verlo de cerca! ¡Ringer, el pie! ¡Eso es un T-Rex animatrónico! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh! ¡Y tiene otro dinosaurio en sus dientes! ¡Oh! 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 ¡Se lo va a comer! Oye, tal vez podamos darle algo de comer! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira! Toma. No sé si estas pequeñas piedras pueden funcionar. No, él no está interesado. ¡Es un enorme T-Rex animatrónico! ¡Sí! Quisiera saber qué clase de dinosaurio tiene en su boca. ¡Se ve que lo tiene de la yugular! ¡Una cría! No creo que sea eso. Es otra clase de dinosaurio. Y ese también se está moviendo. ¡Sí! ¡Y incluso sus colas están moviéndose! ¡Son increíbles estos animatrónicos! Sí que lo son. El Picron que es mejor que nos vayamos de aquí antes de que el T-Rex se enoje andando. ¡Guau! ¡Es un Nilofosaurus! ¿Recuerdas? Es como el que viste cuando viajamos en el tiempo al Período Jurásico. ¡Sí! El Picron, mira sus dientes. ¿Quieres tocarlos? ¡Uy! ¡Te puede morder! ¡Oh! ¡Lo hiciste! ¡Te va a morder! ¡Ah! ¡Lo tocaste! Sí, te diría que... ¿Quieres que le toque los dientes? ¡Aslo! De acuerdo, aquí voy. ¡Uy! ¡Eso es tu bofiloso! Oye, Nilofosaurus, ¿crees que puedes morderme? ¿Eh? ¿Eh? Aquí intenta esto. ¡Oh, sí! ¡Uy! ¡Oh! ¡La tengo adentro! ¡Mira! ¡Suficiente espacio libre! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me atrapó! ¡Oh! ¡No hay sangre! ¡Está bien! ¡Mira! ¡El Brachiosaurio se está moviendo! Creo que está listo para comerse ese árbol de ahí. ¡Lo arrancará de un solo bocado! ¡Es enorme! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un gran dinosaurio! ¡Bien! ¡Vamos a buscar algo más pequeño ahora! ¡Mira esto! ¡Es un velociraptor! ¡Es un animal un poco desagradable, ¿no? ¡Sí! ¡Y pensar que si tuviéramos velociraptors en todo el parque, estaríamos corriendo todo el tiempo! ¡Sí! ¡Espera un minuto! ¡Estamos corriendo todo el tiempo! ¡Oh, sí! ¡B! ¡Aquí hay otro! ¡Wow! ¡Velociraptor! Este no es tan desagradable. Es más como los que tenemos en el parque, ¿no? ¡Cool! ¡Sí! Aunque creo que les disgustó cuando dijiste cool. ¡Oh, no! Ahora mejor salgamos de aquí. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Te voy a ganar con el próximo dinosaurio! ¡Mira! ¡Ranger el B! ¡Acá! ¡Este es un... ¡Es un alozaur! ¡Sí! ¡Es un luchador alozaur, ¿no? ¡Eso es! Creo que... ¡Te atraparó! ¡Te atraparó! ¡Te atraparó! ¡Tilex! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muy bien, Ranger Elby! ¡Vayamos al tour del río del mundo perdido! ¡Wow! ¿Quieres ir a intentarlo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vayamos allá! Tengo la sensación de que podríamos estrellarnos. ¡Elby, no te muevas! ¡Hay un tigre dientes de sable! ¡Sí! ¡Impresionante! Me pregunto si existían en la misma era de los dinosaurios. No sé nada sobre eso. ¡Mira allá! ¡Un mamut lanudo! ¡Wow! ¿De qué era fueron? En la era de hielo. Sí, la era de hielo. ¿Este es carnívoro o herbívoro? ¡Hervívoro! Sí lo es. Este es un carnívoro. Creo que será mejor que te mantengas alejado, ¿de acuerdo? ¡Es un raptor! ¿Son del tamaño de los pavos? ¿Qué es lo que siempre encuentras en el parque? ¡Yuhal raptor! ¡Son raptors de Utah! ¡Yohal! No, Utah. ¡Es un gasosaurus! ¡Lo sé! ¿Qué crees que fue lo que el gasosaurus comió en exceso? ¡Frijoles! ¡Frijoles! ¡Uh! ¡Apestoso! ¡Oh! ¿Qué son esos? ¡Ticeratops! ¡Ticeratops! Muy bien, veamos. Uno, dos... ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres ticeratops! Bien, ese es como un cocodrilo prehistórico. ¡Sí! ¡Es como un cocodrilo! ¡Bah! ¡Es un estegosaurus! ¡Sí! ¿Conoces al estegosaurus, verdad? ¡Sí! ¡Mira, un alosaurus! ¡No sé! ¡Esa cosa es tan grande! ¡Es tan grande como un T-Rex! ¡Es enorme! No te vayas a caer al agua, ¿eh? Probablemente hay un mosasaurus ahí. Sube y... ¡Te podría comer de esta manera! ¡No! ¡El mosasaurus no cabría! ¿No entraría en este pequeño río? ¡No! Bien, estamos de vuelta en el cuerpo. ¿Listo para ver más y los sabios? ¡Cuidado al bajar! ¡El V! ¡Ranger El V! ¿Dónde está el ranger El V? ¡Uh! ¡Mira este dinosaurio! Es un poco extraño. ¡El V! ¿Dónde estás? No, no hay ranger El V aquí. ¿Estás por aquí? ¡Te asusté! ¡Wow! ¡Es una cría de parasaur a lápiz! ¡Sí! Oye, ¿quieres ver si quiere algo más de comida? ¡Claro que sí! Sí, ahí lo tienes. Muy bien, intenta ofrecerle un poco de comida. Aquí tienes. Veamos si tiene hambre. Sí, porque realmente no creo que pueda ir por su alimento al corral. Bien, veamos qué más podemos encontrar. ¡Oye, mira! Es un... ¡Tiranodín! Creo que lo hemos estado diciendo mal. Creo que en realidad es Teranodón. Pero no se mueve. Creo que se supone que se mueve. ¿Cómo haces para que se mueva? ¡Bailando! ¡Sí, funcionará! Oye, Elby, no va a funcionar. Vamos a buscar otro dinosaurio. ¡Oh, sí! ¿Qué habrá en esta sección? ¡Uh, mira! ¡Es un Brontosaurus! Brontosaurus. ¡Oh, es un pequeño triceratops! ¿Es un triceratops? Y un... ¡Estegosaurus! Veamos qué más hay allá adelante. Sí. Tal vez tengamos una señal. ¿Ya viste qué es eso? Es... Es... Es un huevo de dinosaurio recién nacido. ¡Hay un pequeño dinosaurio bebé! ¡Wow! Creo que tienen huevos eclosionando y no lo saben. Sí, creo que tenemos que avisarnos. Sí, lo sé. Tenemos que reportar esto a alguien ahora. Esto puede ser malo. Oye, mira. Es la torre de observación. ¿Quieres subir? ¡Sí, vamos! Tenemos una buena vista para ver a todos los dinosaurios desde aquí arriba. ¡Wow! Hay tantas cosas que ver por aquí. De acuerdo. Mira si puedes ver algún dinosaurio. ¡Oh, espera! ¿Es un T-Rex por ahí? ¡T-Rex! Sí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Creo que se está rompiendo. ¡Vamos a bajar a la guarida del dino! ¡Ah! Estamos bajando. ¡P-p-p-p-p! Muy bien. Vamos a aterrizar. Esperemos hasta que se detenga para salir. Sí. ¡Es un Mosasaurus! ¡Esto es increíble! Aquí abajo es como si fuera un pantano, ¿cierto? Sí. Si alguien estuviera pescando, simplemente haría... ¡No me tomas! ¡No me tomas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí me está comiendo! Oye, mira, Ranger L.B. ¡Es un Gigantosaurus! No, es un Giganotosaurus. Sí, tienes razón, Giganotosaurus. Sí. ¿Cómo pude olvidarlo? Realmente conoces todos los nombres de los dinosaurios, ¿eh? ¿Eh? Sí, da miedo, sea lo que sea. Sí. Creo que ella para el otro lado. ¡Se va a atrapar! Oye, mira, estamos en el terrario. Creo que hay reptiles reales ahí. Vamos a averiguarlo. ¡Uh, reptiles! ¡Mira, es una enorme iguana! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira qué cola tan larga tiene! Sí. Creo que está lista para comer algo, ¿verdad? No haré eso. No creo que meta la mano ahí. Ven, iguana, ¿quieres meter la cabeza en la bolsa? Creo que tienes expresión en su rostro como si... Si metes el dedo ahí, te voy a morder. Bien, iremos a buscar más dinosaurios. ¡Adiós, iguana! Es un raptor. ¡Wow! Está bien, dice que es un eoraptor. Creo que así es como se dice. Eo y luego raptor. ¡Mira esos dientes! Te reto a que los toques. No, tú hazlo. ¡Uh, están filosos! Es una retroexcavadora. Oye, ¿terminaste con la retroexcavadora? Sí. Granjero el B. Adiós, Ranger Aaron. ¿Carrera? A ver quién llega a las llantas primero. ¡Tú ganaré! Voy a arranger el B. ¿Alimentamos a los cerdos? Bien. Bien, aquí tienes el B. ¡Tú no fijas! Creo que tienen un poco de hambre. Ten, ¿quieres alimentarlos? ¡Oh, cuidado! Les diste una comida especial de tiempos, ¿no? Este de aquí quiere un poco también. No nos vas a morder, ¿verdad? Sí, aquí tienes. ¡Uh, esta oveja tiene mucha hambre y saliva! ¡Te lo dije! ¡Está en mi brazo! ¿Crees que él tenga hambre? Sí. Bien. Toma, tú aliméntalo. No, tú hazlo. Eso no estuvo tan mal. Aquí hay una más. ¡Comida! ¡Comida! ¡Ahí tienes! ¡Sí! Ranger el B. Solo nos queda un poco de comida. ¿Quieres dársela? Sí. Bien. Podríamos ponérselo en la cubeta. ¿O quieres dárselo? No, ponlo en la cubeta. ¿En la cubeta? Oh, sí. Mejor aquí. ¡Adelante! Muy bien. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Qué mal que no traje mi cepillo! ¡Elfi! ¡Aquí! ¡Podemos buscar fósiles! ¡Sí! Oye, toma el pequeño colador y mira qué puedes encontrar, ¿de acuerdo? ¡Oh, solo rocas! ¡No hay fósiles de dinosaurio! ¡Uro falso! ¡Oh, es bueno también, oro falso! ¡Mira! Creo que hay algunos fósiles de dinosaurio en los otros sitios de excavación. ¡Vamos a ver ahora! Oye, mira, Ranger el B. ¡Te conseguí una pala! ¡Sí, gracias! ¡Es un diente de rato! ¡Wow! ¡Es un gran diente y blanco! ¡Oh! ¡Ren Ranger el B. ¡Vamos a ver si podemos encontrar otros dinosaurios! ¡Sí! ¿Ok? ¡Muy bien! Creo que hemos visto casi todo por aquí. ¡Aaron, relájate! ¡Es solo un raptor! ¡Lindo raptor! ¡Sédate quieto, por favor! No sé cómo acaricias a un raptor. ¡Te va a morder la mano! ¡No, claro que no! ¿Ves? Bien, ya nos quedamos sin comida en esta parte de la granja. ¡Vámonos a casa ahora! ¡Sí! T-Rex T-Rex Regla número uno ¿Número uno? ¿Cuál es la regla número uno? ¡T-Rex! ¡Esperame, Ranger el B! ¡Tres, dos, corre! Entendido. ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Ay, no! ¡Se pasó por la puerta! ¡La puerta desapareció! ¡Es mucho detrás al T-Rex! ¡Deprisa! ¡Tenemos que alejarnos de él! ¡Él viene! Probemos qué tanto resiste el Dino-Nator. ¡Adelante, Ranger el B! ¡Es ruidoso! ¡Basta! ¡Ah! ¡Es ruidoso! ¡Entra por el agujero! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Me están golpeando! ¡Esto no es bueno! ¡Ay! ¡Esa sonó muy fuerte! ¡Fueron todas! ¿Eso fue todo? ¡Sí! ¡Muy bien! Voy a salir para ver cómo nos fue. ¡Guau! ¡Solo tiene pequeñas marcas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Estupendo! Oye, este Dino-Nator es bastante resistente. ¡Sí, lo es! Tiene abolladuras, pero resistió todos los disparos. ¡No resistió! ¡Se oía mucho ruido ahí! ¡Uh! Ok. Fue una gran idea venir a este extremo del parque porque estamos lejos de todos los dinosaurios que hay aquí. Así no corremos el riesgo de dispararle a alguno por error. Y dañarlos. Es muy resistente. ¿Escuchaste eso? ¡Sí, Loí! Parece que es un T-Rex. ¡Se escucha como un T-Rex! Bueno... ¿Sabes lo que significa? Que al fin podríamos ponerle el nuevo rastreador. Sí. ¿Lo tenemos aquí? Sí, está adentro. Tomemos las otras pistolas de dardos. Finalmente le colocaremos un rastreador al T-Rex y así no nos sorprenderá. No lo hará. ¡Deprisa! Ya voy. ¿Estás listo? No hay tiempo que perder. Entra y toma las pistolas de dardos. Tomaré esta. Déjame entrar. Aquí está otra. Sí, yo tomaré aquella. Dame los dardos. Gracias. ¿Tienes un rastreador? Sí. Y yo tengo uno aquí. Usaremos este. ¿Estás listo para quitarle el seguro y encenderlo? Listo. Observa. ¿Ok? Está parpadeando. Significa que está transmitiendo al centro de control y a nuestro monitor móvil de aquí. Lo revisaremos luego. Claro. Tenemos que dejarlo preparado. Eso es. Aquí va. Lo ponemos aquí. Perfecto. Está listo para cuando llegue el T-Rex. Excelente. Tendré preparado otro solo por si acaso. Yo también me prepararé. Buena atención. ¿Estás listo para lanzarlo? Muy bien. En cualquier momento. Veo al T-Rex. ¿En serio? Ahí viene. Prepárate. Tienes que obtener un buen ángulo y disparar. Lo sé. Tres, dos, uno. ¡Fuego! ¡Le di! ¡Lo logré! ¿Le diste? Sí. ¿Qué está haciendo? Está enojado. Está enojado. ¿Enojado? Rápido. Siéntate. Guarda silencio. Solo siéntate. Silencio. Ranger Aaron. ¡Qué asqueroso eres! Lo siento, Ranger Elby. ¿No sabes la regla número dos de dirigir un parque de dinosaurios? No sé cuál es la regla número dos. ¿Cuál es? La regla número dos es no hacer eso dentro de un Dino Nator con un T-Rex afuera. Oh, sí. Esa regla número dos es muy buena. Sí lo es. Shh, shh. Escucha. Espera, espera. Creo que el T-Rex ya se fue. No lo veo. Se fue. ¿Estás seguro? Seguro. Excelente. Qué bien. Salgamos y tomemos un poco de aire fresco. Estupendo. Aire fresco. Recojamos estos tardos tranquilizantes de práctica. Veo que hay bastantes. ¿Cuántos tienes tú? Tengo siete. Yo tengo cinco y son doce. Hacen falta... Ocho. ...encontrar ochenta y ocho más. O tal vez ochenta y siete. ¿Qué fue eso? Parece el T-Rex. Creo que ha vuelto. Sí. Oye, se me ocurre. El T-Rex está por allá. Esa es una oportunidad para usar el rastreador. Sí, podremos utilizarlo. Recuerda, tenemos el monitor dentro del Dino Nator. Veamos si la señal del rastreador aparece. Espero que sí. Uh, recogeremos eso luego. Entra. Ahora solo hay que encender el monitor de rastreo. Entiendo. ¿El B? Veamos si esto funciona. Sí, funciona. Este es el T-Rex. Sí, ahí está. El T-Rex es el punto rojo. Espera. Está moviéndose hacia nosotros. Es cierto. Entonces, tenemos que salir de esta zona. Tienes razón. Hay que salir de aquí. Y las llaves. ¡Rápido, Ranger Aaron! No las encuentro. ¡Ay, no! Yo tampoco las tengo. Búscalas porque está avanzando rápido. Tú deberías tener las llaves. Tranquilo. Ya casi está aquí. Espera un segundo. Las dejé por el sendero donde estábamos practicando con los dardos tranquilizantes. ¡Ay, no! Está muy cerca. Vamos por las llaves. Toma tu pistola de dardos. Cuidado. ¿Ves al T-Rex? No. Ay, me sentí en un dardo. ¿En serio? Espero no te duermas. Te necesito conmigo. Tenemos que llegar hasta allá. Ok. Espero no nos encontremos al T-Rex. Tú primero. No, tú ve primero. No, no, no. Tú primero. Está bien. Yo iré primero. Oye, yo no soy tu soporte. Ya lo sé, pero eres muy útil. ¿Qué haces? Este es mi árbol. ¡Es mío! ¡Me estoy escondiendo! Pero yo llegué en segundo lugar. No te muevas. ¡Au! Mi hombro tampoco es un soporte. Vamos por allá. Creo que... Las llaves están detrás de sus árboles. Ten cuidado con la hiedra venenosa. Es peor que la mordedura de un T-Rex. ¿Eso crees? La mordedura de un T-Rex para mí es peor. Tal vez para ti. La hiedra es muy mala para mí. Me pica. ¡Ah! ¿Qué? No, es un escarabajo. ¡Toma eso! ¿Qué haces? ¡No! Deja al pobre escarabajo en paz. Es que es un escarabajo muy grande y malvado. ¿Y eso qué? Escucha. ¡Shh! No te quedes ahí. Sí, lo sé. Estoy a tus seis. O a tus doce. ¿Cómo es? ¿Nueve? ¿Tres? Cubriré detrás. Para asegurarme de que el T-Rex no se nos acerque por atrás. Ranger Aaron, ¿ya las vi? Ahí está. ¡Ah, sí! Las llaves. ¡Excelente! Allí es donde las dejé. Las llaves del parque y del T-Rex. ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Regla número uno! ¿Número uno? ¿Cuál es la regla número uno? ¡T-Rex! ¡Espera, Ranger Elby! ¡Regla número uno! ¡En caso de ver un T-Rex, corre! ¡Sí! ¡Entra, T-Rex! ¡No, Nator! ¡Estamos a salvo! ¿Por qué te sientas ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué te sientas? Recuerda que él puede atraparnos y nos ve huir. ¿Entonces para qué todo esto, eh? Él podría volcarnos. ¡Oh, tienes razón! Sí, muy fuerte. Es un buen punto. Necesitamos un plan, entonces. Tengo uno bajo mi manga. ¿Lo tienes? No, bajo mi manga no. Pero sí dentro de mi mochila. ¿Tienes un plan en tu mochila? Sí. ¿Ah, sí? Dime cuál es. ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡El T-Rex está detrás de nosotros! Lo escucho. Creo que se ha ido. ¡Uf! Estuvo cerca. Oye, ¿qué tienes ahí? Aquí tengo... ¡Oh! ¿Y qué es eso? Es una de nuestras granadas. ¡Ah, sí! Granada. ¿Y qué es lo que haremos con ella? Cargarla y ponerla en el frente del Dino Nature. Y eso distraerá al T-Rex y podremos huir. ¡Qué buen plan! Lo sé. Carguémosla, entonces. Yo lo haré. ¿Tienes los tranquilizantes? Aquí están. ¡Tienes una bolsa entera! Claro. ¿Ahora? Voy a abrirla. Listo. Son cuatro de cada lado, ¿verdad? Sí. Listo. Ese fue el último. Le pondré el seguro. Aquí va. Lista. Cargada y asegurada. Hay que colocarla. Así. Ahora, ¿quién la pondrá en el Dino Nature y quitará el seguro? Yo lo quitaré. ¿Tú? Entonces, ven. Ven, toma esto. Yo tomaré mi pistola de dardos y te mantendré cubierto. Gracias. Qué valiente. Ven. Aquí voy. ¿Es seguro? Sí. Hazlo. Ahora, quítale el seguro. Tres, dos, uno, ¡corre! ¡Buen trabajo, Elby! ¡Escóndete! ¡Buen trabajo, Elby! ¡El T-Rex se va! Sí, se está yendo. ¡Funcionó, Elby! Rápido, tomemos nuestros dardos y salgamos de aquí. Vámonos antes de que regrese. Toma esto. Vámonos. ¡Ya enciéndelo! Sí, 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 ya voy. ¡Espera! ¡Las llaves! ¡Rápido, Ranger Rarón! ¡Eso intento! Listo. Escapemos cuanto antes. ¡Ay, no! Ahora, encenderé el Dynonator. Espera, debo retroceder y no veo nada. Tendrás que salir y dirigirme. ¡Lo haré! ¡Date prisa! ¡Ven! ¡Espera, tengo que salir! ¡Sal! ¡Deja de jugar! ¡El T-Rex podría regresar! ¡No estoy jugando! ¡Tú me diriges y yo retrocedo! ¡Prepárate! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Así, despacio! Espera, ¿puedo seguir? ¡Sí! ¡No te detengas! ¡Atrás! ¿Más atrás? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Doy vuelta o voy derecho! ¡Atrás, a la derecha! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Un poco a la izquierda! ¡Avanza hacia adelante! ¡Ven! ¡Entra! ¿Qué? ¡Pero no conduces bien! ¡Sube, sube! ¡Conduce muy mal! ¡Oh, oh! ¡Va hacia atrás! ¡Rápido, entra! ¡Entra, rápido! ¡Oh, oh! ¡Se va hacia atrás! ¡Aquí vamos! ¡Bien! ¡Ya estamos en marcha! ¡Tenemos que escapar! ¡Ay, no! ¡Se abrió la puerta! ¡Creo que nos comerá! ¡Lo voy a cerrar! ¡Está asegurada! ¡Escucha al T-Rex detrás! ¡Creo que por este camino lo lograremos! ¡Tenemos que escapar! ¡El T-Rex se acerca! ¡Creo que vamos muy lento! ¡Oh! ¡Hola, Elby! ¿Qué estás haciendo aquí, Ranger Aron? Estamos aquí porque alguien llamó para avisarnos que vieron a un dinosaurio suelto por este lugar, que es una feria de la época medieval. El despreciable hombre G dejó que nuestros dinosaurios salieran del parque otra vez. Será mejor ir a revisar este lugar a ver si podemos encontrar algunos dinosaurios. ¡Ok! ¿Escuchas eso? ¡Están gritando por allá! ¡Rápido! ¡Podría ser un dinosaurio! ¡No hay dinosaurios por este lugar! ¡No! Creo que nos equivocamos. Esos gritos no eran de auxilio. ¡No! ¡No! Ranger Elby, ¿has visto dinosaurios por aquí? No. No, yo tampoco. Se supone que estamos aquí para encontrar alguno, pero hay tantas cosas divertidas por hacer que deberíamos pasarla bien. ¿Te habías subido a este juego antes? Sí. ¿En esta feria medieval o en otro lugar? En otro lugar. Entonces será tu primera vez en este juego. Es el más alto. ¡Listo para volar! ¡Veo por qué te gustan los dinosaurios! ¡Pareces un pterodáctilo! ¡Más alto! ¡Un último salto! 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 ¿Qué sentiste, Elby? ¿Te dio miedo? ¡Sí! ¡Ten tu gorra! ¡Eso fue lo más aterrador que haya hecho! ¡Y pase lo que pase, nunca lo volveré a hacer en mi vida! ¿Seguro? ¡Pensé que sería divertido brincar tan alto! ¡Sí! ¡Mis rodillas aún tiemblan! Sí. Vamos a buscar algo que esté más cerca del suelo. ¿Sí? ¡Mejor! ¡Oye, espera! ¡Vayamos al zoológico de mascotas! Escucha, Ranger Elby, aquí hay animales de granja. ¿Sabes qué haremos aquí? Sí. Escogeremos qué animales llevaremos a nuestro parque para competir contra el despreciable hombre G. Y así lo derrotaremos. Oye, ¿puedo ver una araña? ¿Este es un caballito? Sí. ¿Es un poni? ¿No hay un letrero que diga qué es? Toma, Elby, intenta darle de comer. ¡Ah, a este poni le gustan las zanahorias! ¡Oh, está deliciosa! ¡Oh, se le cayó! ¡Cómetela! ¿No te gustan las zanahorias? ¡Oh! ¿Te gustan las zanahorias? ¡Oh! ¡Me la quitó! ¡Oh, se llevó toda la zanahoria! Debimos haber dejado a la vaca al final. ¡Anda! ¡Intenta quítarsela! ¡Anda! ¡Dámela! No debí soldarla y debí luchar por ella. Ahí está la zanahoria. Está en la boca de la vaca. Ahí va bajando. Hacia su estómago. ¡Uh! Conseguiste algo más de comida. ¡Qué lindos patos! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Lo dejó caer! ¡Uy! ¡Casi me muerde el dedo! ¡Uy! ¡Mira los cerdos! ¡Oye, cerdito, cerdito, cerdito! ¡Ven aquí! ¡Mira los cerdos! ¿Y si se los damos de comer a los dinosaurios? ¿Qué? ¿Darles de comer los cerdos a los dinosaurios? ¡Sí! No, no alimentaremos a los dinosaurios con ellos. Estos cerditos son muy lindos. No son comida de raptor. ¿Sí? Aquí, cerdito, cerdito, ¿no quieres comerlo? No, creo que ya está cansado de este tipo de alimentos. ¿Crees que estas son llamas? Claro que lo son. Así parecen. Sería bueno tenerlas en nuestro parque de animales, ¿no? Estaría bien. ¡Oh, ya está comiendo! ¡No te lo comas todo! ¡Y lo hace de lado! ¡Mmm! No llevo ni diez minutos con esto. ¡Oh, mira! Es como una aspiradora. Solo lo succiona. Bien, Elby. ¿Qué crees que es esto? Una cebra. No lo sé, no parece realmente una cebra. Tal vez nuestros amigos desde casa nos lo puedan decir. Parece una especie de cebra. Es como media cebra. Mitad cebra, mitad caballo. Listo, come esto. Lo quieren todo. ¡Oh, sí! Les gusta esto. ¡Están devorando! ¡Oh, ni siquiera puedo quitarle el tazón! Oye, Elby, ten cuidado. Te van a quitar el tazón de las manos. ¿Les gusta el maíz? ¡Se lo va a acabar! Oye, no hemos visto a ningún dinosaurio. ¡Oh, espera! Son huellas de dinosaurio. Sí. Y son recientes, Elby. Sí. Oh, tal vez sí sea cierto que hay dinosaurios aquí. ¡Oh! ¡Allá! ¡Es un Stegosaurus! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ya encontramos al dinosaurio! Ahora, ¿dónde está la pistola de dardos tranquilizadores? ¡Sí, que la habías traído! No, yo no la traje. ¿Por qué la traería? Ok. Tenemos un problema. No tenemos un tranquilizante. Ah. Ya sé. Vi unas... unas armas medievales allá atrás. Veamos si podemos encontrar una espada. Sí. Regresaremos después por el dinosaurio. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, Ranger Elby. Es la armería del dragón negro. Aquí es donde tienen espadas y escudos. Entonces, aquí buscaremos nuestro armamento para defendernos del dinosaurio. Mira estos escudos de aquí. ¿Ves alguno que te guste? Hay muchos y diferentes. Cualquiera podría funcionar. El que sea. Solo escoge... Oh, ¿te gusta este? Sí. ¿Con un dragón? Sí. Bien. ¿Cómo vas a protegerte? Ah, vas a enfrentarte contra el Stegosaurus y te perseguirá furioso. Oh, eso realmente duele. Ahora, sostén el escudo. Ok. Bien, vas tú. A pelear. ¿Te hiciste daño? Inténtalo así. No. Bien. ¿Quieres este escudo, entonces? Sí. ¿Es este? Bien. Lo quiero. Busquemos... Una espada. Las espadas están por allá, ¿de acuerdo? Escoge alguna que te guste. Oh, con fuego azul. Combinará muy bien con el escudo. Entonces, tienes tu escudo, tu espada y te enfrentas. No necesitarás al Stegosaurus, ¿sí? Ranger Elby, ahí está el Stegosaurus. Ve a enfrentarlo. Toma. Sí. Listo. Con cuidado, usa tu escudo. ¡Vete! Elby, esquiva la cola. Cuidado. Vamos. Ataca. ¡Qué buenos reflejos! Sí, ahí lo tienes. Ya se cansó, Elby. Cuidado. Protégete. Usa el escudo, el escudo. Toma. Puedes hacerlo. Y ahora, ¡el golpe final! Sí, muy bien. ¡Ya se va! ¡Mira, se rindió! ¡Sí! Adiós, Stegosaurus. Nos vemos en el parque. Sí, creo que tienes razón. Regresa al parque. Sí. Buen trabajo, Elby. Lo hicimos. Oh, te falló aquí. No, no, con la espada duele. Ok. Ahora veamos si hay más dinosaurios en este festival renacentista, ¿sí? Ajá. Nos dará una buena oportunidad de revisar y ver qué más hay para divertirnos. ¡Vámonos! Elby, mira. Puedes buscar piedras preciosas aquí. ¿Quieres intentarlo, como lo hiciste en el parque de dinosaurios y ver si encuentras una piedra preciosa? Buscaré aquí. Esa es una buena elección. Viertelo en el agua. Bueno, vas a ponerlo en este pequeño colador aquí, ¿sí? Sí. Uh, mira todo eso. Levántalo. ¡Uh, mira! ¡Wow! Son enormes. Es como un pedazo de cuarzo, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Diente de tiburón! ¿Diente de tiburón? Increíble. Es un buen primer comienzo, ¿no? Sí. ¡Excelente! ¿Qué encontraste? Oye, ¿eso es una punta de flecha? Mira. Un fósil. ¿Un fósil? Un ojo de fósil. ¡Qué extraño! Mira eso. Parece un pequeño caracol, casi como una concha marina, ¿no? Será parte de la colección. Haré un castillo de arena con esto. ¡Uh! Eso parece una goma de mascar. Sí. Un diente de tiburón. ¿Es otro diente de tiburón? Sí. Tienen entre 35 y 65 millones de años. ¡Wow! 60 millones de años de antigüedad. Sí. Regresaremos y los pondremos en nuestra colección, ¿sí? Ok. Este juego va y viene, para atrás y para adelante. Pero no tiene motores. Este señor de aquí lo va a empujar. ¡Manos en el aire! Voy a vomitar. ¿Vomitar? Voy a vomitar. Claro que no vomitaremos. Parece que estoy a punto de... Oh, estamos desacelerando. Estamos llegando al final. Eso es algo bueno porque me estoy mareando bastante. Creo que casi vomita lo que comí antes de este paseo. Tenemos que tomar con calma los siguientes juegos. Hacia atrás. Va rápido. Realmente me relaja. Son como justas. ¿Quieres intentarlo? Adelante. Ese es tu lado. ¿Estás listo? Listo. ¡Tres, dos, uno! ¡Por los dinosaurios! ¡Buen trabajo! ¿Cómo te llamas, mi señor? Elby. Elby. Ranger Elby. Ranger Elby. Dense cuenta que ha demostrado su habilidad y valor en este campo. Y se le otorgará el título de caballero honorario en el reino de su majestad. ¡Un hurra para el nuevo caballero! ¡Kip, kip, hurra! Elby. Este es un juego de ballesta. ¿Crees que puedes disparar una de estas pelotas de ping pong a través de uno de esos agujeros? Sí. Ahí tienes. Apunta ese. ¡Uy! Casi lo logras. Apunta más alto porque hará esto. ¡Oh! Te estás acercando. ¡Oh! No ganaste. Este es el juego de dardos. Creo que lo haremos mejor que en la ballesta, ¿cierto? Sí. Vas a golpear esos puntos rojos, ¿verdad? Adelante. ¡Oh! ¡Oh! Apunta más arriba. Ok. ¡Oh! Sí. Estuvo cerca. ¡Wow! Pensé que te pintaría la cara y te pintaron el brazo. Es un brazo fuerte pintado. Tuvimos un buen día, ¿no? Sí. Nos divertimos en el Festival del Renacimiento y asustamos a ese dinosaurio. Sí. Bien, regresemos al parque entonces. Está bien. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina